Recién, un uruguayo radicado en España, llamado Daniel, me enviaba este mensaje que dice así Gracias Jorge, tengo la firme convicción de que el primero hay que cambiar el sistema político No basta con cambiar personas, porque hoy serán buenos y mañana quién sabe El sistema es el que convertirá en una auténtica democracia Hoy no es ni está, y generará el cambio del paradigma necesario ante este derrumbe mundial y del Uruguay Un fuerte abrazo y sigue con tus treces Quiero compartir con ustedes la respuesta que le di recién a nuestro compatriota Daniel allá en España Estoy de acuerdo contigo Daniel, hay que cambiar el sistema El sistema político es el gran enemigo de la sociedad uruguaya y diría mundial No, pero vamos a hablar de Uruguay Es el gran enemigo, es el que con sus decisiones y su forma de hacer las cosas Muchas veces fuera de la ley, delictivas o asociados para delinquir Ha condenado a una gran parte de la sociedad uruguaya, la mayor parte de la sociedad uruguaya A vivir indignamente Esa es la definición clara, concreta Acá hay varias etapas que tenemos que trabajar Vengo trabajando hace ya tres años una etapa que fue la primera La más difícil capaz Es enfrentar a la gente Tratar de llegar masivamente a informar Lo que realmente pasa y no lo que los medios de comunicación dicen Y de esa manera ayudar a tomar conciencia Para eso hay que calentar a la gente Hay que indignarlas más de lo indignadas que están Haciéndole ver cómo se gasta el dinero Que a ellos les cuesta tanto pagar Punto Una vez que la gente está indignada Empieza Yo no voto a nadie Voy a votar en blanco Yo anulo el voto Yo pago la multa O sea, la gente El ciudadano Se despega del sistema electoral Y eso es bueno Por ahí debemos comenzar a trabajar Y claro No es lo único Hay que tratar de poner personas que sean honorables Y no sobran Personas que sean Que no sean vulnerables Y no sobran Pero hay que detectarlas Y en este largo camino He detectado muchas personas Con un margen de error Porque somos humanos Pero si logramos Empezar a conectar personas Y ubicarlas En los lugares claves Para poder fiscalizar Investigar Y denunciar Desde adentro Es un complemento Muy bueno Al que tiene que hacer la gente Unida Colectivamente Desde afuera Creo que para llegar A lo que sería más hermoso Que es la democracia directa Donde ciudadano No solo elija Los candidatos Sino que también participe De las decisiones Parlamentarias Y ejecutivas Hay que transitar Un camino Un poquito más largo Pero Creo que lo podemos lograr Además Creo que Tenemos algo A favor Muy importante El dinero Que se recauda En el Uruguay Por todo concepto A rentas generales Es suficiente Como para mejorar La calidad de vida De los uruguayos Es suficiente Como para dejar De pedir Permanentemente Créditos A los organismos Internacionales De crédito Creo que Por ese camino Vamos Hay Un tesoro La plata está Como decían Vulgarmente La plata está Lo que pasa Que se la roban La malgastan La dilapida La tiran Y se asocian Para rogarla Un abrazo Daniel Bien La verdad Que Creo Y estoy También Absolutamente Convencido Que es así Que es así Que podemos Que tenemos A nuestro alcance Y a mí Me motiva Enormemente La cantidad De personas Que permanentemente Siguen A través De esta red De whatsapp Enviando mensajes Que son Hermosos Que ayudan A cuando uno Decae A levantarse Inmediatamente Y sentirse Comprometido Con muchísima gente A mí Me parece Mágico Que personas Que están pasando mal Que me explican Y me cuentan Con el día El día a día De cada uno De ellos Igualmente Confíen En este movimiento Confíen En mí En lo que digo Crean Que lo digo Con convicción Crean Que no me voy A vender Ni me voy A cambiar Por plata Ni por lo que sea Ni por un cargo Ni por nada Me llena de orgullo Me sorprende Enormemente Que haya tanta gente Que se haya aprendido A esta nueva esperanza Que casi sin proponerlo Hemos logrado Crear Estoy llegando A Paisandú Vengo haciendo Una gira Desde las 9 De la mañana Que salí De mi casa En Montevideo He visitado Mucha gente He conocido Muchas personas He hablado Con muchas personas Y hay un común El iluminador Que está Permanentemente Frente a nosotros Permanentemente Estoy hablando Que El 99% De las personas Que hablo Que me mandan Un mensaje En algo Está En un común De acuerdo Hay Es unánime Lo que se piensa Hay que sacar Al frente amplio Del gobierno De nuestro país Ese Es el lema Ese es el objetivo Esa es la estrella La cual tenemos Que perseguir Día a día Todos los días Y lo vamos a lograr En la próxima elección Vamos a lograr Que el frente amplio No sea gobierno Y que se termine De una vez por todas Esta incertidumbre Esta condena Esta forma Tan indigna Que tienen De vivir Tantos uruguayos Nos reencontramos Hasta luego Tantos uruguayos Tantos uruguayos